Sabes que no te voy a enseñar nada porque tú todo lo sabes Pero no sabes lo que duele porque no me hiciste sangre No queda rastro de tu paso por las líneas de mi carne Solo te pido que me aprietes y que no me faltes aire El aire entrometido entre tus huesos y mi hambre insaciable Pero no el aire de los besos que rayaban los cristales Y corre el aire buscando al aire Y viene alguien buscando a nadie Y nadie me espera atrás la puerta Y yo la quiero abierta sobre en venta bares Y nadie me va a quitar el sueño El sueño que cumplir que no me deja ni dormir Quiero seguir sin ti Y que no me falte el aire 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 Y que no me falte nadie Me espera tras la puerta del infierno de acordarme Los cuerpos que están en mi cuerpo vuelven a soplarme el aire Y busco el aire y viene alguien buscando a nadie Y nadie me va a quitar el sueño de otras realidades Me espera tras la puerta del infierno de acordarme Y nadie me espera tras la puerta y yo la quiero abierta Que soplen vendavales Y nadie me va a quitar el sueño El sueño que cumplir Que no me deja ni dormir Quiero seguir sin ti Y que no me falte el aire 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 Bravo Muchas gracias